... Mañana a la hora de 19, largamos la candidatura de quienes hablan acá, José de Bulmini, Caridad Turco. Es a las 19 horas, en el local nuestro, en Catalina 288, entre 33, José Pedro Varela. Nos va a acompañar Máximo Boni, que todos lo conocen, y Javier Gandolfo, que es el primer senador nuestro al Senado. Javier Gandolfo. Y estamos con la compañera Laura aquí, que es la segunda diputación, suplente. Y estamos invitándolos a todos, la ciudadanía de Tacuarembó, los compañeros, los amigos, que nos acompañen en esta gran patriada, como le decimos nosotros. José, y una de las propuestas que ya estamos observando es cómo darle voz a los pequeños animales. Sí, esa es la insignia nuestra, todo el grupo, digo, y de muchos compañeros y compañeras rescatistas de Tacuarembó, como también veterinario, es hacer un hospital veterinario gratuito para los animales acá. Lugar tenemos, tenemos la escuela agraria, que está ahí para iniciar, antes de hacer las cosas, y tenemos muchas propuestas. También, la que va a grabar las manos, también es la asistencia veterinaria a las 24 horas a los animales inesteados en la vida pública. Todos hablamos a veces del problema de las calles, todos sabemos los problemas que tenemos en Tacuarembó, que agarran, dicen que los perros son un problema. Nosotros le estamos dando una solución a la ciudadanía de Tacuarembó. Laura, el gusto es saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto a ustedes, sí. Bueno, comentanos en lo que es este lanzamiento de la patriada, y bueno, acompañando ya algunas propuestas que hablamos con Bulmini. Bueno, sí, desde el principio estamos acompañando a la patriada, y ahora no podía ser de otra manera. Y bueno, mañana con gran expectativa, viene Gandolfo y Viregoñi, que son dos personas que nos están apadrinando, y nosotros estamos apoyando. Bueno, contamos con todos ustedes, y bueno, vamos a luchar, como dice él, darle voz a los que no tienen voz. Y trabajar por todos y para todos. Eso sería la insinia, trabajar por los más débiles, que son nuestros perros y nuestros gatos, que están todos abandonados. Pero hay otros proyectos, como tener el hospital gratuito, que hay lugares que están dejados al abandono. Quisiéramos recatar eso, y otras cosas con los vecinos. Y bueno, y si nos ayudan, nos acompañan, los esperamos mañana a 19 horas, en el local de la patriada. Vamos a repasar el número de lista. El número de lista es el 1828, con la patriada. No tenemos nada, ahora no trajimos, pero está, 1828, la patriada, Frente Amplio, Ollamandú a la presidencia, Carolina a la vicepresidencia, Gandolfo al Senado, y a la diputación mi compañero Turco Bulmini.